¿Cómo se puede celebrar la presencia del diputado Béder Herrera y del diputado Danilo Flores? Para nosotros es importante que puedan escuchar cuál es la realidad que nosotros vivimos en nuestra UNLAR y que la que se vive en las 57 universidades, que hoy estamos marchando, que estamos con clases públicas, que estamos luchando, que estamos defendiendo los recursos que creemos y estamos convencidos que son los que necesitamos para seguir creciendo en el sistema universitario. Nosotros queríamos, juntamente con el doctor Béder Herrera, escucharlo. Sabemos que nos preocupa mucho, en este caso, el presupuesto de la universidad, de nuestra educación pública. Yo siempre digo, como hombre del interior, lo que ha repercutido especialmente las sedes en cada lugar y lo que significa el no permitir el desarraigo de esos lugares y que nuestros pueblos no queden abandonados. El presupuesto ha quedado muy atrás de lo que se pretende cuando uno organiza o planifica un inicio de gestión. Entonces, las herramientas parlamentarias que tenemos que buscar tienen que ser las necesarias y las acorde para que, bueno, en corto plazo podamos llevar ese pedido al recinto y fuertemente. Yo creo que, en mi caso, lo han podido ustedes visualizar en la defensa que siempre hago por mi provincia, en este caso lo vamos a hacer por nuestra universidad y es el compromiso que tomamos. Que fruto del acuerdo con el Fondo Monetario se ha decidido ajustar en estas partes tan sensibles que hacen al futuro de la gente y sobre todo de la clase media, de la clase media pobre y de los pobres. Entonces, estamos viviendo en La Rioja y acá se está haciendo patria realmente y se está cambiando la vida de la gente con la educación. No existe la libertad sin la educación. Y me refiero a que, por ejemplo, acá hay un comedor universitario que los chicos comen por 10 pesos. La universidad nos está señalando un camino de lucha para defender lo que es la esencia misma de La Rioja, que es la educación. Es un tema que lo vamos a defender con mucha fuerza, con mucha valentía, porque tenemos atrás de nosotros este pedido que es el futuro de la gente. La Universidad de La Rioja